La Comisión Nacional del Agua informó que continuarán las lluvias intensas en gran parte del territorio nacional derivadas de la depresión tropical número 10 en el Golfo de México y del sistema de baja presión con potencial ciclónico ubicada en el Pacífico Sur. Conagua indicó que la depresión tropical número 10 se ubicó a 185 kilómetros al este-noreste del puerto de Veracruz y a 170 kilómetros al norte de Coatzacoalcos. Señaló que se desplaza hacia el oeste a 6 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora y rachas de hasta 75 kilómetros por hora. De acuerdo con los pronósticos, se mantendrá en el sur del Golfo de México desde el viernes 13 hasta el domingo 15 de septiembre, cuando avanzará hacia el norte ubicándose cerca de la costa sur de Tamaulipas. Se espera que en el transcurso se convierta en la tormenta tropical Ingrid. Por el lado del Pacífico Mexicano, Conagua informó que la zona de baja presión se ubica a 190 kilómetros de Acapulco, Guerrero, generando fuertes lluvias en el sur del país, extendiéndose estas al oriente y centro de México y con potencial de desarrollo ciclónico del 60% en los próximos dos días. Conagua afirmó que las lluvias más fuertes se registrarán en Veracruz, Tabasco, Guerrero y Chiapas, donde podrían ser torrenciales. En Michoacán, Campeche, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Oaxaca indicó que se registrarán lluvias intensas. Además, en Jalisco, Valle de México, Hidalgo y Morelos se generarán lluvias muy fuertes y en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y Quintana Roo, se registrarán lluvias fuertes. Conagua pidió a la población continuar alerta a los llamados de protección civil y a quienes acudirán a centros vacacionales durante el puente de fiestas patrias, extremar precauciones ante la posibilidad de inundaciones y encharcamientos. Para Nuestra Visión Noticias, informó Gerardo Espinosa.